Acá tenemos este ejercicio, mira que nos dan esta figura, nos dan básicamente un planteamiento, lo que buscamos es la distancia que hay entre B y C, esa es toda la información que nos suministran, ¿de acuerdo? Ahí tienes alternativas, te invito a que pauses el video y lo analices por ti mismo para establecer tu análisis, tus conclusiones y sacar también tus cuentas, un plan de acciones importante y ahorita lo resolvemos juntos, ¿te parece? ¿Ya pausaste el video? ¡Empecemos! La pregunta es lo más importante, espero que eso siempre lo tengas presente, te están pidiendo cuánto mide esta distancia, desde aquí hasta acá, vamos a llamar a esta distancia X, es lo que estamos buscando, ¿cuánto mide B y C? Entonces tú dices, bueno, pero ¿de dónde voy a sacar yo eso? Tú tienes un triángulo grande acá que mide 90, 30 quiere decir que todo esto mide 60, ¿de acuerdo? Ese es el grande. El dibujo es referencial, ¿ok? No está a escala, aquí no hay teletransportador y nada de esas cosas, es referencial. Lo que sí sabemos es que si esto es 120 grados, en esta media vuelta debe haber 180, ¿sí o no? Conclusión, esto que está aquí serían 60 grados hermosos. ¿Me sigues la idea? Ok. Pero tú dirás, pero ajá, de este triángulo tú no tienes nada. Para poder sacar quién es X, cuando mucho tienes este valor, tienes esto y sabes cuánto es este ángulo interno. Si esto es 90 y esto es 60, esto tiene que medir 30 grados, ¿sí o no? 30, 60, 90. Cuando mucho puedes concluir eso. Y tú dices, bueno, pero para el triángulo grande, ¿te acuerdas que esto era 90, esto es 30, todo este tiene que medir 60? Porque 90 más 30 serían 120, más 60 daría 180. Quiere decir que todo esto tiene que medir 60 y si ya esto mide 30, el otro pedacito también debe ser de 30 grados. Adicionalmente, ¿de dónde puedes concluir eso? Atención con el triángulo que tenemos acá, el ACD, pilas. Esto es 120 y esto es 30. ¿Cuánto hay aquí? 120 más 30 y 150. Implica que este tiene que medir 30 para que sea 180. Conclusión, este pedazo aquí también es de 30 grados. Lo voy a poner así finito. 30 grados, ¿sí? Ah, pero ya va. Espérate un momento. Si tú tienes un triángulo que tiene dos ángulos iguales, aquí está la clave del ejercicio. Si tú tienes un triángulo que tiene dos ángulos iguales, implica que tiene que tener dos lados iguales. ¿Sí? Ah, bueno. Para este ACD, atención, esta distancia CD debe ser igual a esta distancia AC, porque el lado más grande es este y es el lado distinto de ese triángulo que es isósceles. ¿Qué implica eso? Que si esto mide dos más raíz de tres, esta distancia que tenemos acá debe medir también dos más raíz de tres. Conclusión, este lado mide dos más raíz de tres. Este lado de acá, ahí tenemos ese análisis clave. ¿Por qué? Control-C, Control-V, saca ese triángulo de allí un momentico. Tú tienes básicamente este triángulo acá, ¿ok? Tú tienes este triángulo donde esto es 90, esto es 60. Te piden cuánto mide este lado, pero ya sabes que la hipotenusa es dos más raíz de tres. ¿Ahora qué vas a hacer? Tú dices, bueno, si esto es el valor de X, aquí, si esto es 60 grados, quiero el cateto adyacente para 60 grados, puedo trabajar con el coseno. Y agarras y dices, coseno de 60 grados es cateto adyacente sobre la hipotenusa que es dos más raíz de tres. ¿Sí o no? Si quiero el valor de X, todo esto va a pasar a multiplicar directo. Entonces el valor de X sería igual a quién? A dos más raíz de tres, que va a multiplicar al coseno de 60 grados. De una, ahí va teniendo ya el asunto. Coseno de 60 grados, tú dices, bueno, 60 grados, para el coseno va disminuyendo, 4, 3, 2, 1, agarrabas el 1, daba un medio. Ah, ok, coseno de 60 grados es un medio. ¿Qué significa esto? Que el valor de X es 2 más raíz de 3 por un medio, que lo puedes representar como 2 más raíz de 3 sobre, y dices, listo, yo tengo el ejercicio que es 2 más raíz de 3 sobre 2, y la respuesta correcta tiene que ser la opción de camino largo. ¿Quieres el camino corto? Atención. Tú dices, esto es isósceles, esto es 2 más raíz de 3, esto tiene que ser 2 más raíz de 3. Listo. Para este triángulo, el triángulo que voy a sombrear, para este triángulo solo, ok, para este triángulo que está aquí, esta es la hipotenusa que es 2 más raíz de 3. Entonces, el lado que tú estás buscando, por ser un triángulo 30, 60, 90, el lado que tú estás buscando está enfrente del ángulo de 30 grados, es decir, el lado más pequeño del triángulo. Y el lado más pequeño del triángulo, de algo que es 30, 60, 90, lo hemos visto más de una vez, si esto es 30, 60, 90, el lado más pequeño es la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 2 más raíz de 3, pues sácale la mitad de eso. ¿Te gustó? Chao. 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 Gracias.